Perdóname Por olvidar decirte a diario cuánto te amo Por no saber reconocer lo que me has dado Por todos los momentos tristes que a tu lado no he pasado Por todos mis errores que hacen daño y aún no puedo remediarlos Por todos mis defectos Perdóname por olvidarme de las fechas importantes Por no llegar a tiempo cuando me esperaste Por no llegar a ser en estos años el que siempre tú soñaste Por no entregarme siempre por completo Así como tú lo haces Por estos mil defectos Voy a cambiar por ti Pues no quiero perderte A ver si puedo volver a enamorarte Voy a borrarte con besos todos los malos recuerdos Y voy a gritar que te amo frente del mundo entero Nomás para que veas cuánto te quiero Voy a cambiar por ti Pues no quiero perderte Pues no quiero perderte A ver si puedo volver a enamorarte Voy a borrarte con besos todos los malos recuerdos Y voy a gritar que te amo frente del mundo entero Nomás para que te amo Nomás para que veas cuánto te quiero Si puedes perdonarme con todos mis defectos Te juro, te prometo, te voy a entregar mi amor Eterno Eterno